Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde estén, mi nombre es Alexander Rivas y quiero hacer un tutorial acerca del micrófono Saramonic de Solapa, el TX9 precisamente. ¿Qué es lo que sucede? Estoy contento porque tiene un receptor y dos transmisores. Tutoriales no existen y si existen, existen en inglés. Bueno, primero, el micrófono viene con este cable que es el que va directo al receptor y a mi cámara, que es una Nikon D5200. Entonces, luego hemos comprado este otro cable y ha salido mejor la cuestión de transmisión. Mientras que con el otro había un chasquido que a pesar de que trataba de que Adobe Audition menguara ese efecto, ese golpe, ese chasquido, no lo logré. Me satura y me da un pelín más de trabajo. Mientras que con este cable que están viendo en este momento, se me ha hecho más fácil. Ahora bien, ¿qué pasa? Esta inversión es inversión tras inversión. Es un meollo. A la hora que tú quieras comprar un micrófono, pues son cosas que no puedes devolver. Hay que comprar esta caja que van a ver ahorita. ¿Y esta caja qué hace? Que guarda el sonido allí y luego ya lo puedes editar de una mejor manera. No está el golpe eso de los cables a la hora de estar grabando. Vale, a esto es lo que quería llegar. Mi problema y el hecho de por qué estoy haciendo este videotutorial es por lo siguiente. Resulta que cuando yo quería grabar, ponía a los dos micrófonos de solapa, uno a mi hijo y otro a mi otra hija. Resulta que uno me grababa y otro no. Y en otra, empecé a trastear, a trastear y a buscar. En otras ocasiones, sí me lograba grabar, pero llega un momento en que pum, se baja uno. No sé por qué. En ese momento me frustró eso. Entonces vi que al cambiarle este tipo de cables y hacer la configuración que ahorita les voy a enseñar, me resultaba mucho mejor. El video era estable, el audio era estable y pues desde ese momento ya no me falló. Solo con esta pequeña configuración, que era lo que yo realmente les quería compartir. Por otro lado, quiero contarles que también tengo un MK600 de la marca Seigencer. No estoy haciendo propaganda, por supuesto. Este sí es direccional y es el que me ha sacado de muchos inconvenientes. Le he comprado esta esponja, porque viene con esta esponja, la cual no mucho me vale. Esta esponja me ha sacado de muchos problemas. Espero que el tutorial les haya gustado. Si tienen dudas, pues pueden comentar. Yo cuento con ese equipo, puedo ver, puedo chutear, puedo ver cómo le sacamos mejor provecho a eso. Muchísimas gracias.